Estufas de inducción. ¿Cómo funcionan? ¿Puede ayudarte a ahorrar energía? En las estufas de inducción la energía se transfiere directamente a la olla o sartén a través de un campo magnético. La estufa se calienta muy rápido y se puede controlar con precisión. Las estufas de inducción funcionan con electricidad y así se evita utilizar gas. ¿Tienes interés en las estufas de inducción? Aprovechan los reembolsos de electrificación doméstica y electrodomésticos, un beneficio de la ley de reducción de la inflación. Los reembolsos por electrificación cubren 100% de los costos de la estufa de inducción hasta 840 dólares. Si eres una persona propietaria de vivienda, puedes solicitar este reembolso directamente. Las estufas de inducción portátiles pueden estar cubiertas por este beneficio, lo que podría resultar muy útil para las personas que alquilan vivienda. Conoce más sobre cómo puedes acogerte a este y otros beneficios de la ley de reducción